Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos ahora en la central de autobuses de Reynosa, donde se encuentra localizada la casilla 0956 especial. 0956 especial, donde, bueno, pues algunas personas nos están compartiendo su inconformidad porque ya tienen... Desde las 8 de la mañana estoy aquí esperando el momento para la votación y no se ha abierto la casilla todavía. ¿Qué horas son? Ya tengo hambre. Yo vengo, soy de Tamaulipas, pero estoy esperando mi voto. No quiero que los papeles, los votos se vayan a quedar aquí. Yo quiero poner mi crucita a quien yo le vote, a quien yo elija. Pero no quiero que los papeles se vayan a quedar aquí sin... Se vayan a ir limpios. No quiero. Toda esta gente aquí estamos esperando. Obviamente usted no pudo votar en su domicilio, en su municipio. No puedo. Yo vivo, yo me vine a radicar acá a Reynosa y estoy esperando mi voto aquí. Soriano Periférico fui cuando las elecciones de presidencia. Bueno, pues estamos viendo aquí la situación de que son las... Ya estamos hablando casi las 10 de la mañana. Y la casilla especial ubicada en la central de autobuses de Reynosa todavía no abre. Ya la gente se está empezando a desesperar. Dicen que pues quieren irse a almorzar. Vinieron a hacer fila temprano para emitir su sufragio. Cumplir con su derecho ciudadano de salir a ejercer su voto. Pero resulta que, bueno, como buenos mexicanos, como menciona el dicho, los funcionarios de casilla no llegaron. Y, bueno, pues la situación amerita que abra pronto este centro de votación. Parece ser que aquí ya están abriendo las urnas. Las están armando, más bien dicho. Y es una situación que amerita prontitud. Porque, bueno, pues la gente está haciendo filas desde tempranito, antes de las 8 de la mañana. Ya para poder ellos ir a realizar otras actividades, irse a desayunar. Recordando que hay gente de la tercera edad que, pues, no puede pasar mucho tiempo en ayunas. Algunos probablemente con problemas de enfermedades crónico-degenerativas. Y que tienen que estar aquí parados, esperando, esperando a que abra la casilla de votación. La 0956 especial en la central de autobuses de Reynosa. Y, bueno, mencionando otros datos importantes a considerar por el tema de los comicios electorales. Hay que decir que, pues, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir alcaldes. Van a poder elegir legisladores locales y diputados federales. En el estado se renuevan 550 cargos de elección popular. Y en las grandes ciudades de la frontera se reparten 20 de estos espacios. Los tamolipecos deciden hoy a sus representantes. Aquí pueden ustedes observar. A destiempo. Están armando estas casillas. Aquí los funcionarios contando boletas. Ya la gente desesperada, porque ya quiere emitir su sufragio. Ya las personas, desde bien tempranito, ¿verdad? Están esperando votar. ¿Desde las 7 de la mañana? Sí, 7 de la mañana. Oiga, pues ya son prácticamente 3 horas, ¿no? Sí. ¿Ya desayunó? No, sin el café. Dicen que ahorita votamos, nos mandan al café. Vamos a estar en el desayuno. Oiga, ¿están ustedes desayunando? ¿Están ayunando? ¿Por qué, pues? Desde las 7 y media estoy yo aquí. Oiga, ¿y hay personas aquí que probablemente padezcan diabetes, que no puedan estarse sometiendo? Yo estoy infertenso. Como de... Y aquí lo tienen aún. Oiga, qué barbaridad, hombre. No se vale, ¿verdad? No, no se vale, señora. Pero esperamos la charola de comida. Esperamos que ya abran pronto esta casilla para que, pues, avance, porque definitivamente es muy importante, ¿no? Claro que sí. Señora, ¿cuál es su nombre? Nada más si nos puede compartir. Lucía Estrada Ávila. Mucho gusto, señora Lucía. Vengo de Jalisco. Perfecto, bienvenida. Gracias. Hasta luego. Y bueno, pues, vemos gente de otras latitudes de nuestra República Mexicana. Una señora, la señora Lucila, de Jalisco, que vino a votar desde las 7 de la mañana, ya tres horas prácticamente. Y no han abierto aquí la casilla especial, localizada en la central de autobuses de Reynosa. Gracias. Gracias. Gracias.